En Maldonado tenemos, estamos avanzando en 300, son 100 sitios más, 300 cámaras más que están ubicadas estratégicamente donde se descubrió que había puntos de fuga, alguna escuela más, algún espacio público más, sin análisis puntual. Después de esto viene otra etapa que es muy interesante. Estamos habilitados, una vez se termine la ampliación esta, porque ahí quedaría el programa definido, todo el programa de videovigilancia quedaría definido, se hizo en la primera etapa, se analizó, se encargó una segunda etapa, entra algo que para mí va a ser muy importante, que es la autorización para que privados se sumen al proyecto de videovigilancia. A modo de ejemplo, los vecinos de José Ignacio quieren poner 7 cámaras más y bueno, se suman, tienen que poner las cámaras que marca el sistema, las pagan, pagan la instalación y a su vez nos tienen que dar 25% más para que la intendencia y la policía la instalen en la Juanita, por ejemplo, o la instalen en el Cerro Pelado. Se integran al sistema. Se integran al sistema, es decir, pagan las cámaras, pagan la instalación y se integran al sistema, sin otro costo. Solamente que le aporten más cámaras para los barrios donde hay desarrollo social que tenemos interés. Y eso vale para todo el departamento. Y hay 3 o 4 ya grupos de vecinos de distintos lugares que quieren participar. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir con esto? Que con los años vamos a ir integrando muchas cámaras más al sistema con aporte privado.